Cada vez que siempre la recuerdo Cada vez que se volverá a amar Quisiera, nunca va de tristeza el corazón Por fin, nunca va de cerrarme Pidamela, esta niña que yo quiero Pidamela, esta niña que me muero Pidamela, pidamela, pidamela Esta niña que yo quiero Pidamela, esta niña que me muero Pidamela, pidamela Cada vez que siempre la recuerdo Cada vez, nunca volverá a amar Quisiera, nunca va de tristeza el corazón Por fin, nunca va de cerrarme Pidamela, esta niña que yo quiero Pidamela, esta niña que me muero Pidamela, pidamela, pidamela Esta niña que yo quiero Pidamela, esta niña que me muero Pidamela, pidamela Pidamela, pidamela, pidamela Pidamela, pidamela, pidamela Pidamela, pidamela Pídamela, pídamela Es tan niña que yo quiero Pídamela, es tan niña que me muero Pídamela, pídamela Pídamela, es tan niña que me muero Pídamela, es tan niña que me quiero